Desde el púlpito del infierno hasta el Mosh Pit, Ghost está lejos de ser una banda anónima. Aquí van las figuras más destacadas del clero. Papa Emeritus I fue el primer personaje demoníaco de Ghost que surgió con su álbum de estreno, Opus Eponymous. Los maquillajes con forma de calavera, la mitra y las túnicas adornadas con cruces invertidas que todas las iteraciones de Papa llevarían de una forma u otra, fueron obra del vocalista Tobias Forge. Él tenía un enfoque diferente del metal oculto, en contraposición al coro de gritos y malas palabras y explosivos riffs de guitarra, pronunciando letras de un sermón oscuro con una voz melódica. Ghost se formó por primera vez en el 2006 y el lanzamiento de Opus Eponymous en el 2010 vio la aparición del primero de una línea de antipapas que bendicen el escenario. Las vestimentas de Papa Emeritus I son en su mayoría negras, coronadas con una mitra plateada y con paneles rojos que brillan con la repetida Cruz de San Pedro. Al ver a Papa Emeritus I actuar en el escenario, está claro que va más allá de ponerse un disfraz para encarnar al personaje, ya que parece dirigir una misa blasfema en el escenario. Cuando Opus Eponymous dio paso al segundo álbum de la banda, Papa Emeritus I fue derrocado por Papa Emeritus II. El sucesor apareció con un rostro aún más espantoso y unas vestimentas aún más elaboradas, que eran casi completamente negras, con los únicos destellos de luz celestial procedientes de su mitra plateada y sus cruces invertidas ornamentales. Forge seguía siendo anónimo en ese momento, casi tan anónimo como los ghouls sin nombre que formaban el resto de la banda. A mediados del 2014, uno de los ghouls filtró en Lauder el inminente reemplazo de Papa Emeritus II cuando el ciclo de álbumes llegaba a su fin y habló de los posibles candidatos al papado. El ghoul en cuestión se refería sólo al personaje y no al propio Forge, pero recordemos que éste aún estaba en el anonimato en esa época. Profundizando en el misterio estaba la mención de que la banda estaba considerando candidatos cuando los únicos a considerar estaban naciendo en la imaginación de Forge. Se supone que Papa Emeritus III es el hermano menor de Emeritus II, nacido tres meses después. La cara de la calavera de este papa es más abstracta, y sus ropas papales tienen el color púrpura que es un cambio menos aterrador que su predecesor. Metal Insider anunció la transformación en el 2015 cuando Ghost presuntamente reclutó a Papa Emeritus III para su último álbum, Meliora. Cuando Forge aún no se identificaba, la banda quería que los fans creyeran que cada papa era un nuevo cantante en lugar de un personaje diferente del vocalista. Otro ghoul sin nombre dijo a Loudwire que la sucesión de papas no era diferente a la de diferentes actores interpretando el mismo papel. Ese ghoul continuó diciendo que la imagen y la música de Ghost están unidas. La banda no tenía visuales cuando sacó su primer EP, pero su imagen macabra no tardó en llegar. En otra entrevista con Loudwire, Forge admitió que tenía una razón para acabar con los anteriores papas. Aunque todos tuvieron éxito y él nunca tuvo un favorito, necesitaba mantener a su público comprometido de alguna manera. Forge dijo, Si nos limitáramos a seguir con lo mismo siempre, sería muy aburrido. Los personajes de Papa desaparecieron temporalmente tras la muerte de Papa III, aunque se les ve brevemente como cadáveres en el video Chapter 3 Back on the Road. En un movimiento que casi parece sacrílego, el siguiente líder de la banda fue un simple cardenal. También conocido como Papa Emeritus 0, Papa Neil es el personaje Papa más antiguo y apareció por primera vez en un concierto de Gothenburgo. Papa Neil tiene el rostro hundido de una momia y los ropajes dorados de un arcángel. Siempre parece estar en su último aliento, caminando por el escenario con un bastón en una mano y una máscara de oxígeno. Este Papa es un personaje central en los videos promocionales de Ghost, desde su entrada jadeante en Chapter 1, New Blood, donde insiste en que su linaje se remonta a varias generaciones hasta su recordada juventud de los años 60 en Chapter 8, Kiss the Go-Goat. Los videos desvelan la historia de Neil, revelando que una vez fue un rockero en Los Ángeles de los años 60. Se supone que la banda dio su primer concierto para promocionar su EP, Seven Inches of Satanic Panic, en el bar Whisky a Go-Go, en pleno Sunset Strip. Seven Inches era el verdadero disco delinido del 2019 de Ghost que sus envejecidos dedos revelaron al final de Chapter 8, cuando afirmó que era el momento de reeditar el EP que catapultó a la banda El Estrellato en 1969. En la portada aparece como una pesadilla psicodélica. Inevitablemente, Papa Neil murió como todos los demás, pero a diferencia de ellos, acabó resucitando. El ghoul del póster del álbum Preakle no era un Papa no muerto, sino un cardenal sin pintura blanca en la cara, aunque con el aspecto de las cuencas oculares ennegrecidas. El cardenal Copia no tiene ninguna relación con la exaltada Línea de Sangre de los Papas. Esto es algo de lo que Papa Neil se queja sin cesar a partir de Chapter 1, New Blood. El video Chapter 7, New World Red Row, es un homenaje al resplandor de Stephen King. Papa Neil teclea repetidamente, Todo trabajo y nada de juego hace que Papa sea un mal padre, mientras el cardenal Copia recorre la sede del clero en triciclo y se topa con el mismo tipo de terrores que Danny Torrance en la película. En particular, hay un par de gemelas que caminan a ambos lados de Papa Neil en algunos de los videos. Ellas canalizan a esas gemelas que invitan a Danny a jugar con ellas al hacer que se materialicen frente al cardenal e intenten que se una a un juego fantasmal de Red Rover antes de desaparecer repentinamente. Forge inició los rumores de que el cardenal Copia podría sobrevivir por más de una gira. Como dijo al podcast The Music de Australia en el 2019, Ahora mismo, si todo va según lo previsto, esperamos que Cardi sea lo suficientemente fuerte y genial como para posiblemente hacer algo que ninguno de los anteriores hizo, y eso es, básicamente, durar dos ciclos. Resulta que el cardenal Copia se libró del destino de la muerte para ser reelegido como Papa Emeritus IV. No es extraño que heredara el maquillaje de ojos del cardenal Copia. Aunque Tobias Forge dijo anteriormente que no crearía más papas, transformó al cardenal Copia en uno. La transformación quedó plasmada en el video Life Eternal The Ghost. El clip muestra al cardenal Copia caminando sombriamente por el pasillo de la sede del mausoleo del clero. Luego, da paso a legiones de fans que lo adoran con y sin maquillaje y máscaras. El video termina con una explosión de humo y confeti que da paso al Papa recién mitrado. El Papa Emeritus IV es el personaje más llamativo de los papas, con vestimentas incrustadas de joyas y adornadas con hilos de oro. Pasó de cardenal a Papa para inaugurar la era del último álbum de Ghost, Impera. Sí, es un poco diferente. ¿Alguna vez te preguntaste quiénes son esas espeluznantes figuras enmascaradas detrás de Papa o del cardenal Copia? Los ghouls sin nombre The Ghost dejaron de lado sus identidades para hacer más hincapié en la música y la mitología que Forge creó para el universo Ghost. Los ghouls fueron y vinieron, pero al menos algunos fueron revelados. El guitarrista Martin Persner fue una iteración del ghoul sin nombre conocido como Omega. El antiguo compañero de banda The Forge tocó junto a él en Magna Carta Cartel antes de Ghost, y también fue el primer ghoul sin nombre en revelar su forma humana. Al principio hubo escepticismo sobre si estaba diciendo la verdad, ya que su rostro simplemente permanecía oculto tras una especie de máscara. Pero los anillos que lleva en el video en el que anuncia su separación de la banda en el 2017 son los mismos que llevaba Omega hasta entonces. En una entrevista, Persner explicó la influencia que tuvo en la banda, diciendo, Escribí algunas canciones, pero en su mayoría eran las propias canciones de Tobias y yo llegaba, tal vez, y decía, oh, debería ser así y nos peleábamos como siempre. El motivo por el que Persner abandonó Ghost será siempre un misterio. Dio una respuesta críptica cuando se le hizo la pregunta, indicando que era demasiado personal. Persner resucitó Magna Carta Cartel y ha estado con ellos desde su salida de Ghost. Chris Catalyst es la cara detrás del ghoul sin nombre también conocido como Aether. El ex guitarrista de Sisters of Mercy que también tocó con bandas como Terror Vision, Ugly Kid Joe y Ginger Wild Heart se desenmascaró recientemente en Twitter tras la gira europea de Ghost. Toda la banda está desenmascarada en la foto del grupo que tuiteó, junto con los miembros de los grupos Twin Temple y Uncle Acid and the Deadbeats. Si se amplía la imagen, se ve el signo de la paz sobre el hombro derecho de Tobias Forge. Se cree que el hombre que está a la izquierda de Forge es el guitarrista Per Erikson, ex miembro de Catatonia y Bloodbath, cuyo nombre ghoul sería Fire si es uno de ellos. Todavía no hubo ninguna confesión por su parte. Hasta el 2016, los ghouls sin nombre fueron todos hombres. Pero entonces llegaron dos gulets a la banda. Un tatuaje en el dedo identificó a la primera gulet como la bajista Megan Thomas, de la banda tributo a Led Zeppelin compuesta por mujeres llamada Les Zeppelin, que también desapareció de los conciertos sin razón aparente. No se sabe cuánto tiempo estuvo con Ghost. Y, desde el 2018, se sabe que otra gulet llegó a la banda por un estilo de máscara revelador. Los ghouls comenzaron como seres sin rostro y sin género, con túnicas negras con capucha. Cuando Papa Emeritus I cambió sus vestimentas negras por una blanca, los ghouls hicieron lo mismo, con máscaras que cubrían su cara con dos agujeros para los ojos. Con el ascenso de Papa Emeritus II volvieron al negro, con máscaras de cuero negro que cubrían todo el rostro excepto los ojos. Los ghouls que apoyaban a Papa Emeritus III llevaban máscaras demoníacas sin boca. Fueron las versiones más brillantes de estas máscaras cromadas las que aparecieron en el 2018, que tenían versiones femeninas que presentaban un pelo moldeado más largo. Se cree que las ghouls que ahora están de gira con Ghost son Cyrus y Sunshine, más conocidas como Laura Scarborough de Diamond Cobra y la actriz de teatro musical Sophie Amelkin. Sus presuntas identidades no han sido confirmadas ni desmentidas oficialmente. La presunta monja hermana Imperator es la amante prohibida de Papa Neil en la tradición de Ghost. Los votos que hicieron estos miembros del clero no implicaban la castidad. Ella es el único personaje principal que no toca con la banda. Su función es crear misterio y expectativa en los videos musicales y los videos promocionales de Ghost. Y Forge la usa para conseguirlo y dejar a los fans con dudas al final. Se la ve por primera vez en Chapter One, New Blood, cuando anuncia a Papa Neil que se necesita sangre fresca en el clero, y esa sangre fresca resulta ser el Cardenal Copia. Si debe estar ahí es algo sobre lo que siguen discutiendo. Neil y la hermana discuten incluso en la larga estancia de ella en el hospital, luego de estar a punto de ser aplastada en un accidente de auto en Chapter Four, The Accident. En Chapter Five, The Call, una hermana completamente vendada intenta marcarle a través de un teléfono de disco y proceden a revisar las películas de la profecía. La tensión sexual entre Neil y la hermana es evidente en los videos en los que aparecen, llegando al clímax en un videoclip del Día de San Valentín. Envueltos en el misterio, los Clérigos son presuntamente la secta ficticia más grande de la que surgió Ghost. Nunca se les ve, pero siempre están en las redes sociales. Metal Hammer los describe como más que poderosos, pero nunca aparecen en ningún sitio. Aunque los Papas, la hermana y el Cardenal Copia se consideran clérigos, ya que se supone que son monjas y sacerdotes siguen sin ser el clero, que presuntamente es un poder aún superior. El clero rodeó al Cardenal Copia cuando fue reelegido como Papa Emeritus IV. También pueden decidir cuándo es el momento de matar al último papa o transformarlo en otra cosa. Los miembros del clero son más visibles a través de sus anuncios. Las publicaciones de Ghost en redes sociales y videos de YouTube suelen comenzar con Mensaje del Clero. A esto le sigue siempre un Deseamos Informarle, antes de hacer el anuncio. Pero, ¿quiénes son? Lo que se sabe es que la hermana Imperator es la cabeza. Incluso luego de todas las revelaciones, Ghost sigue envuelto en el misterio, y hay algunas cosas que quizá nunca salgan del santuario interior.